El gobierno ha promulgado la ley de emergencia sanitaria y repercusiones, establecemos contacto con nuestra unidad móvil, Gustavo Carre, adelante. Gracias compañeros, estamos como siempre donde está la noticia en esta ocasión con el representante del CIRMES, el doctor Yuri Lazarte. Doctor, queremos consultarle, ¿qué le decimos a la población? Se aprueba la ley, ustedes han ingresado en paro, ¿qué hace la gente que necesita atención médica ahora? Buenos días. Bueno, nosotros lamentamos mucho esta situación que se está dando el día de hoy. Es un momento realmente crítico que el gobierno pretende jugar a las pulsetas en un estado de emergencia sanitaria en el cual, obviamente, es una situación en la cual deberíamos estar trabajando de manera conjunta. Y eso es lo que se ha pedido siempre las autoridades de trabajar una ley de emergencia sanitaria de manera coordinada con todas las instituciones que estamos en el quehacer de salud. Pero lamentablemente el gobierno ha hecho una ley que simplemente pretende amordazar a los profesionales en salud y obviamente no soluciona el problema de fondo de salud en este momento en el país. Y esa es nuestra molestia porque nosotros, a pesar de haber enviado las observaciones a esta ley de emergencia sanitaria, obviamente el gobierno no convocó para poder analizar y trabajar de manera conjunta. Y es por eso que nosotros habíamos advertido al gobierno, en caso de no ser convocados, obviamente íbamos a ingresar en un paro indefinido. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Anoche nos hemos reunido entre todas las instituciones y hemos decidido, obviamente, asumir las determinaciones que ya hace bastante tiempo habíamos manifestado a las autoridades del nivel central. Ahora, ¿por dónde pasa la solución? ¿Hay visto llegar un acuerdo, una mesa de diálogo? ¿Qué es lo que va a pasar? Lamentablemente yo creo que el gobierno no pretende solucionar realmente el problema de salud en el país, sino lo que pretende es imponer una acción política de, obviamente, callar la voz de los profesionales en salud. Que lo único que hemos hecho nosotros en esta pandemia es mostrar las serias carencias y la precariedad en la cual nosotros trabajamos. Y la intención de nosotros no solamente es trabajar por la salud, la integridad y la vida de los profesionales en salud que están desarrollando sus acciones en el sistema de salud, sino también velar porque la población tenga una atención en salud realmente acorde a lo que en este momento nos está demandando la población. Ese es el único interés del sindicato y de los colegios de profesionales. Y nosotros lamentamos mucho esta situación y una vez más pedimos al gobierno de que deje, abrogue esta ley, deje sin efecto y a fin de poder sentarnos y obviamente trabajar en una ley que realmente garantice la salud para todos los bolivianos. Muy amable, muchas gracias compañeros. Perfecto, gracias Gustavo por este contacto. Hasta más adelante.